...desaprender planeando en un avión del S&P Golpeamos la puerta otra vez Nadie abre, ¿qué pasó con el vergel? Todos divestos para mí Ya no queda nada que repartir No queda nada Confiados con la ingenuidad Ver que nacen para reír y amar Siempre hay quien quiere un poco más Estúpida codicia que hay que eliminar Ya no queda nada 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 Nubes grises no pueden tapar El calor de un nuevo sol En su gente recuperar La bandera del amor Sin debil permiso esta vez Sin otra ley Sin otro juez La su gente recuperar La bandera del amor M inflation Sin otra ley Preparar la bandera del amor Es que ama La su gente recuperar Ni las hermos detellas Sin otra ley No queda nada, no queda nada, no No queda nada, no queda nada, nada, no 生爸爸 生爸爸 ¿Quién me quieres en su Mercedes-Benz? Grita Jimmy, ¿Ello qué vas a hacer? ¡Soy mi papá! ¡Soy mi papá!